¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Woohoo! Voy a saltar y a salpicar Pues esta basura se puede reutilizar Tú reciclala y verás que una mesa o un bigote crearás Y la basura usarás ¡Sí! La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar ¡Woohoo! Hoy creas tú La basura es hermosa y para Sonia y tantas cosas Ya verás que encontrarás algo que se podrá usar Roto puede parecer, mas nunca olvides Mira bien que siempre la puedes usar ¡Sí! La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar ¡Woohoo! ¡Hoy creas tú! ¡Woohoo! ¡Ajá! ¡Aahía! ¡Ahí estás mi amigo redondito! ¡Miiī! ¡Wiii! ¡Miii!